No se puede ver ni la carne del porco esa, con la pelambre esa que tiene este hombre. Ah, María. Esa es lo tuyo, trabajaste las mujeres firmando en la putería. ¿Sabes que te gusta a ti? Tú vives envidia conmigo. Tengo envidia a ti con las mojeras que tú tienes. Déjame darle un cuartito ahí. Hermana, venga usted. Dime. ¿Viste, señor? ¿Qué vas a hacer con usted? Ya, el jefe te dijo ya. ¿Qué jefe? No soy jefe ni de mi casa, chico. Una parte viste y lo otro para pedir plazo. ¿Qué le digo? Dicen ni de su casa, eso es un carro. Dijo Manoli. De que mi mujer dirija a que yo sea un cornudo es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Sí, pero a él le gusta que le pichoteen la lengua por eso mismo. Oye, Manoli, tú eres un jefe y a ti cualquiera te acelera. ¿Tú me has oído a mí decir eso? Son cosas de esta gente, pero en cuenta de la lengua. Cuchi, cuchi, que te echan la culpa de la madre. No, viste, que si yo más a la hora te echan la culpa a ti. Lo he dicho de la madre, aquí se forma un chisme en una parte de tierra. No, el cubano, el latino es así. Son cubanos, son cubanos. Que puedes salir de ahí, que puedes salir de ahí. Oye, el enredador fue de YouTube. Yo, porque yo soy más pria, tú tengo que pagar con la... No, porque ellos no vienen al chucho, es ahorita Rosa. No, dice coño, dice coño. Si tú estás aquí anoche, te obligas a la rincha. De verdad que te obligas. Y Rosa le seguía corriente. Ah, Rosa me dijo hoy. Oye, estaba borracho ahí, tenía tremenda borrachera. A no ser que la cogiste conmigo, me pude que ir porque no te soportas. Yo iba a decir una cosa borracha o qué. Eso lo sabía yo, que era puro eso que se fue. Y hasta fuma. Yo le voy a decir una cosa, pero tú me caí, yo tiene dinero. Yo iba a decirle, no, porque eso que él está fumando es marihuana. Por eso él está así, te bajaba así. Ah, se lo hubiera dicho. A él te le encanta todo el fumar de la gente, te le mete. Tú no ves lo flaco que estás. Claro. Como ahorita, ahorita y no voy a saber lo que es. No ves lo flaco que estás. Esa es la barra que le estás metiendo en la costura de nada. No sé, Juli, no he encontrado pofos. Cuando encuentre pofos, me entaco, todo. Yo no, que movería. O heredería. Él sabe que cosas es todo eso. Si lo primero que dice es, hay que probarte todo, hay que probarte todo, yo estoy seguro que ya lo probó una mariconería. A Tom buha. No se me quedan mirando, no se me quedan mirando. No, Tonico, fuimos a hacerle una placa, y el que estaba grabando la placa, amigo de la tía, todos los días iba a ver la gardenia en la sala. Y cuando estaba mamando, no todo bien. Mira, cuando no iba a llevarle gasitas y torunditas del salón, mi abuela que te hace falta. Vamos a hacerle la placa, cuando el club va a hacerle la placa, en eso llega Elise, mira quien es, y dice, mira este es el sobrino de Elise, le digo, este es el sobrino de Elise. Le tira la placa. Fue una tremenda bachata con él ahí tirando la placa y todo eso. Es que él le encanta la frontera, él le encanta la frontera. La segunda, cuando tú llegaste, que estábamos en el salón de allá abajo, dice Manoli, bueno a veces se recoge por la tarde y dice, no, ahorita mismo, ven tú mismo a buscarlo. Mira, no hay cosa más real que todo el mundo dice, que tanto las lesbianas como los maricones, tienen un ojo clínico cuando hay alguien que está a punto de cruzar la frontera. Y este tiene una pegada para eso, olvídate. Cuánto va que él termina en eso? Mira, termínalo, termínalo, digo termina porque no lo he visto caer, pero estoy convencido que ese tipo se mueve en todos los ambientes ahí en La Habana. Olvídate de eso. Oye, ahí está. Que habanero no se mueve en todos los ambientes. Exactamente, exactamente. Olvídate. Tiene un dolor en el pecho porque he visto lo que yo cojo va a hacer. Sí, pero el que tiene la réplica ya dijo todos los habaneros, que no hubiera entrado ahí. Yo soy un emigrante. No, 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 lo menos que tú haces a las 10 de Santa Clara. Tú lo que haces a las 10 de que tú también eres habanero. Son habaneros y yo nací ahí maternidad. Cuando yo estaba... Cuidado, cuidado, cruza el pie por encima. Ahí había un comentario. Que para tú hacerte farandulero, farandulero de esos que andan por ahí, tenía que llamarte a un maricón primero. ¿Verdad? Es que casi todos los faranduleros se han comido maricones, pero no quiere decir que tienes que hacer. No, 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 no. ¿Y qué cosa es este si no es un farandulero gitano de la noche? ¿Verdad? 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 Sí, sí, la firme. Yo vi una chiquitita ahí. Mira, mira, dile Bruno y Samari. Te mando muchos besitos. Díselo ya, a ver. Díselo. 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 ¿Qué pasó? Bruno tiene una novia boricua. Díselo. Díselo. Me estaba teteando por el móvil cuando yo venía para acá, ¿no? Y entonces yo lo recibía en el aeropuerto antes de montarme el avión y dije, oye hijo, dime en otra forma. ¿Por qué es que yo no entiendo la forma que tú me estás teteando para acá? Porque es una cosa. ¿Es una bibliatura mismo? No, no, no. No es una bibliatura, sino una codificación de esas que se sabe entre ellos. Claro. Y él me aplica la medida a mí, pero yo soy un viejo para eso, yo no estoy en esa. No soy un viejo para todos, no para eso. El día medio que es para todos. Y resulta ser que me dice que no, que el problema está basado en que él me lo explique de esta forma, que su novia se llama fulana de tal. Y siempre termina diciendo 5-10 amor. Pero ese 5-10 amor significa la fecha en que ellos se hicieron novio en este año. Me explicaron las muchachas a ella y las amiguitas y todo esto, Isamari y todo eso. Dicen que siempre quedaban a la escuela, porque están juntos en la misma escuela, hasta este año. Y ahí Isamari se separa para el pre, y él queda en secundaria en este caso, ¿no? Como si fuera acá. De que siempre que se veían por las mañanas, siempre la entrada era con un beso en la boca. Para que tú sepas, con ese da. El mío, con ese da. Estaba comprando que ese batido hacía 6 meses en la farmacia. Vamos a ver loco a mí. Pero ahora lo que no termina diciendo para jamás dice que... Ah, el problema es que estaba jamás, ¿no? Mientras la moción sea sincera, no importa dónde viene. El puñal de carne por atrás. Como dicen los muchachos de mi departamento que están haciendo... Oye, como le llamaba la atención la cámara. Sí, pues. Y tiene loca. Y una guairita, Mimi. Nos vemos atrastando ahí. Disimula que mamá. Niño. Dicen, mira, a los jugarones le dicen unos pincha mojones. Pincha mojones. No. 어치네. Tutorial.